El Instituto Electoral del Estado de Puebla dio a conocer que durante el fin de semana concluyó la entrega y recepción de las 4.492.381 boletas electorales, así como su sellado y enfajillado. Indicó que lo anterior se llevó a cabo en todos los 216 consejos municipales, así como en los siete distritos electorales de la capital poblana. El IEE subrayó que a través de los asistentes electorales del Instituto Nacional Electoral se llevará a cabo la entrega de los paquetes electorales a los presidentes de las mesas directivas de casilla. Los poblanos el próximo 5 de junio van a elegir al próximo gobierno estatal por un periodo de un año con ocho meses por única ocasión, con el objetivo de homologar las elecciones locales con las federales. Con información de Javier González Sánchez, corresponsal en Puebla, Notimex. ¡Gracias! ¡Gracias!